Pero voy en torno a mí Tropio está colido a batería Vado adelante y estoy aquí Esperando que me libero Me siento solo y no sé ¿Cuánto yo resisteré? Pero en un instante parlo dentro de mí Estoy aquí, aquí con ti Puedo sentir la mia presencia Y no haber paura La mia mano es su de ti Yo te he scelto, tú eres mío por siempre Veo luce intorno a mí Veo la strada da percorrere Vado adelante y deco mí Vado adelante y deco mí Solo aquí, ti prego stringimi ¿Cuánto yo resisteré? Y en un instante parlo dentro de mí Solo aquí, aquí con ti Puedo sentir la mia presencia Y no haber paura La mia mano es su de ti Yo te he scelto y tú eres mío por siempre Solo aquí, aquí con ti Puedo sentir la mia presencia Y no haber paura La mia mano es su de ti Yo te he scelto y tú eres mío por siempre Ahora que te siento aquí cerca de mí Yo encuentro la fuerza para combinar Luchando con los gigantes Lasciare tutto dietro e andare avanti E no importa quello che incontrerò Perché tu mi hai promesso che vincerò Per sempre nel mio cuore ricorderò Le tue parole per me Sono qui, qui con te Puoi sentir la mia presenza E non aver paura La mia mano è su di te Io ti ho scelto Tu sei mio per sempre E non aver paura La mia mano è su di te Io ti ho scelto E tu sei mio per sempre E tu sei mio per sempre